Ay, por Dios, ¡qué agredimiento! Estoy tan aburrida que no tengo nada para hacer. Espera un momento, está sonando un perrito. ¿Hola? ¿Quién habla? ¡¿Qué?! ¡¿Qué pa' la madre?! ¡Iba a cuartos! ¡Yo no voy partidos! ¡Yo mismo voy a ir! ¡Ah! Muchos meses después... ¡Mi gente! ¡Llevamos adelante la arena! ¡Mira, qué hermoso! ay por dios no saben todo lo que tuvimos que pasar caminando para para llegar creo que estoy yendo súper tarde al concierto de paulo creo que ya empezó y yo acá toda tarde pero no es mi culpa que llegue tarde sino la de este señor pero está bueno vamos a darle que nos hagan entrar y bueno a ver qué pasa porque estoy muy emocionada la verdad yo, patients trial mentales y hoy esto negocio te envuelve y vasmen Farré dos! Va! Tú! Tú! Sí! Farré dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!